a otra información, mire, vamos a platicar ahora de Mario Vergara, lo recordará usted, lo vimos aquí hace unos días, él era un referente en la búsqueda de personas desaparecidas, su lucha empezó, él quiso ayudar a decenas de familias a encontrar a sus seres queridos durante 11 años, pero él empezó porque su hermano fue secuestrado, se lo llevaron de su casa, y bueno, él ayudó también a encontrar a Leslie, y que cree, pues falleció ayer, vean nada más cómo se presentaba en 2017 un documental del portal Pie de Página. Mi nombre es Mario Vergara Hernández, me preguntan qué estudios tienes, y le digo, soy doctorado en repartir cerveza en mi pueblo, antes de empezar a buscar a mi hermano era el mejor, nuestras vidas cambiaron desde que está mi hermano secuestrado, mi mamá día con día se me está acabando, tuvo que pasar la tragedia de los 43 para que nosotros nos volviéramos buscadores de fosas, tuvimos la necesidad de apoyarnos entre familias, de salir al campo, no es lo mismo salir uno solo que ir varias personas, entre nosotros mismos nos cuidamos. Claro, las familias que hemos padecido de esta situación de un familiar desaparecido, sabemos el dolor, entre ellos se suman a estas búsquedas, y bueno, de acuerdo con la fiscalía de Guerrero, Mario murió en un accidente en la recicladora que tiene su familia, esto es en el municipio de Huitzuco, sufrió trauma cráneo encefálico y lesiones en el tórax, además de una fractura de clavícula, clavícula derecha. Apenas el martes pasado, como le digo, el último hallazgo que dio a conocer él fue el del cuerpo de Leslie Martínez, cerca de la autopista del Sol, aquí se lo informamos. Y bueno, hoy despiden a Mario, Ángel Galeana, tú estás ahí con la familia, me enlazo contigo, Ángel, buenas tardes. Cristal, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde el municipio de Huitzuco, en donde se está llevando a cabo el velorio del activista Mario Vergara. Fueron alrededor de 11 años de activismo en búsqueda de personas desaparecidas, él inició desde que desapareció su hermano Tomás en 2012 y desde ahí ha colaborado con distintos colectivos, incluso con autoridades para localizar a cientos, sino es que pues miles de personas durante todos estos años de activismo. Escuchemos qué nos dice su hermana en este velorio. Hasta que la dignidad se haga costumbre y que las autoridades hagan su trabajo sin planear, no fue el es, que nunca lo hubieran encontrado y que los milagros existen. Será sepultado el día de hoy, alrededor de las cinco de la tarde, previamente se rendirá una misa de cuerpo presente en la que se espera que lleguen pues diversos colectivos con los que él colaboró durante todo este tiempo. Ese es mi reporte, Cristal, muy buenas tardes. Mismo que te agradecemos, Ángel, y de verdad nuestro más sentido pésame a su familia porque sabemos lo que él trabajó para encontrar a tantas personas. Él fue quien localizó el cuerpo, los restos de Leslie, recordarán apenas esta semana, se lo dimos a conocer aquí, lamentable de verdad este accidente por el que muere Mario.